Hola, mi nombre es Liz Rosas de IKITI Un abrazo hecho a mano y el día de hoy quiero compartirte tres tips para lograr piezas de excelente calidad elaboradas con la técnica de tejido en espiral mejor conocida como amigurumi. Tip número uno. Evita el punto abierto en tus piezas. Aquí tengo un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Para lograr un punto más cerradito necesitas ocupar un gancho medio número más chico del que indica la etiqueta del material que vas a utilizar. Es decir, si la etiqueta dice usar gancho del número tres, entonces tú puedes ocupar un gancho del dos y medio. O si de plano la tensión de tu punto es muy flojita, puedes ocupar hasta un gancho del número dos. Tip número dos. Colocar soportes para lograr piezas más definidas y estilizadas. A diferencia de esta muñequita, en este caso podemos observar que el soporte nos permite elaborar un cuello un poquito más alto para así lograr una estética más afinada en nuestras muñequitas y así se verán siempre mucho mejor. Tip número tres. Una correcta expresión. Para lograr una expresión más tierna, coloca los ojitos de tus muñequitos a una distancia más corta entre sí. Aplica tanto como para animalitos como para muñequitas. Y quite un abrazo hecho a mano, te invita a poner en práctica estos tips y así marcar la diferencia. Esperamos verte muy pronto en Expo Mercería y Manualidades.